El Papa Francisco presidió la oración Mariana del Ángel Luz en la Plaza de San Pedro durante este primer domingo de Adviento. El Papa hizo énfasis en la necesidad de estar en vela y orar como actitudes indispensables para prepararnos a la venida del Señor, tanto en Navidad como en su regreso glorioso. También advirtió sobre el peligro de paganizar nuestra espera si dejamos que ésta se realice en un ambiente de consumismo. Al finalizar la oración Mariana, el Papa encendió un sirio, uniéndose a la iniciativa de Ayuda a la Iglesia que Sufre para pedir por la paz en Siria. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy comienza el Adviento, el tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad, invitándonos a levantar la mirada y a abrir el corazón para recibir a Jesús. En el Adviento no solo vivimos la espera de la Navidad, somos invitados también a despertar la expectativa del regreso glorioso de Cristo cuando al final de los tiempos volverá, preparándonos para el encuentro final con Él, con opciones coherentes y valientes. Recordamos la Navidad, esperamos el regreso glorioso de Cristo y también nuestro encuentro personal, el día en que el Señor nos llame. En estas cuatro semanas estamos llamados a salir de un modo de vivir resignado y habitual y a salir alimentando esperanzas, alimentando sueños para un futuro nuevo. El Evangelio de este domingo va precisamente en tal dirección y nos pone en guardia ante el dejarnos oprimir por un estilo de vida egocéntrico o por los ritmos convulsos de los días. Resuenan particularmente incisivas las palabras de Jesús, estén atentos, estén atentos a ustedes mismos, que sus corazones no se vean agobiados por disipaciones, embriaguez y ocupaciones de la vida y que ese día no les llegue de improviso. Estar en vela y orar, así es como se vive este tiempo desde hoy hasta Navidad, estar en vela y orar. El sueño interior nace del girar siempre en torno a nosotros mismos y del quedarse bloqueados en la cerrazón de la propia vida con sus problemas, sus alegrías y sus dolores, pero siempre girar alrededor de nosotros mismos. Y esto cansa, esto aburre, esto cierra la esperanza. Se encuentra aquí la raíz del letargo y la pereza de la que habla hoy el Evangelio. El Adviento nos invita a un compromiso de vigilancia, mirando fuera de nosotros mismos, ensanchando la mente y el corazón para abrirnos a las necesidades de la gente, de los hermanos, al deseo de un mundo nuevo. Es el deseo de tantos pueblos martirizados por el hambre, por la injusticia, por la guerra. Es el deseo de los pobres, de los débiles, de los abandonados. Este tiempo es oportuno para abrir nuestro corazón, para hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién gastamos nuestra vida. La segunda actitud para vivir bien el tiempo de la espera del Señor es la de la oración. Levántate y alza la cabeza, porque tu liberación está cerca, advierte el Evangelio de Lucas. Se trata de levantarse y orar, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestro corazón a Jesús, que está por venir. Uno se levanta cuando se espera algo o alguien. Nosotros esperamos a Jesús, lo queremos esperar en la oración, que está estrechamente ligada con la vigilancia. Orar, esperar a Jesús, abrirse a los demás, estar en vela, no encerrados en nosotros mismos. Pero si nosotros, pensamos en la Navidad, en un clima de consumismo, en ver lo que puedo comprar para hacer esto y esto otro, de fiesta mundana, Jesús pasará y no lo encontraremos. Nosotros esperamos a Jesús y lo queremos esperar en la oración, que está estrechamente ligada con la vigilancia. Pero, ¿cuál es el horizonte de nuestra espera orante? Nos lo indican en la Biblia, sobre todo, las voces de los profetas. Hoy es la de Jeremías, que habla al pueblo, que fue duramente probado en el estilo, en el exilio, y que corre el riesgo de perder la propia identidad. También nosotros, los cristianos, que también somos pueblo de Dios, nos arriesgamos a mundanizarnos y perder nuestra identidad. Más aún, de paganizar el estilo cristiano. Por tanto, necesitamos la palabra de Dios, que a través del profeta nos anuncia. He aquí, que vendrán días, en que cumpliré las promesas de bien que he hecho. Haré brotar para David una semilla justa, que ejercerá el juicio y la justicia sobre la tierra. Y esa simiente justa es Jesús, es Jesús que viene y que nosotros esperamos. Que la Virgen María, que nos trae a Jesús, mujer de la espera y mujer de la oración, nos ayude a fortalecer nuestra esperanza en las promesas de su Hijo Jesús, para hacernos experimentar que a través del esfuerzo de la historia, Dios permanece siempre fiel y se sirve también de los errores humanos para manifestar su misericordia. Queridos hermanos y hermanas, el Adviento es tiempo de esperanza. En este momento, me gustaría hacer mía la esperanza de paz de los niños de Siria, de la amada Siria, martirizada. Martirizada por una guerra que ha durado más de ocho años. Por este motivo, adhiriéndome a la iniciativa de Ayuda a la Iglesia que sufre, encenderé ahora un sirio junto con muchos niños que harán lo mismo. Niños sirios y muchos fieles en el mundo que hoy, en este momento, encienden sus velas. que esta llama de esperanza y muchas pequeñas llamas de esperanza dispersen la oscuridad de la guerra. Oremos y ayudemos a los cristianos a permanecer en Siria, en Medio Oriente, como testigos de misericordia, de perdón y de reconciliación. La llama de la esperanza alcance también a todos aquellos que sufren en estos días conflictos y tensiones en distintas partes del mundo, cerca y lejos. que la oración de la Iglesia les ayude a sentir la proximidad del Dios fiel y toque toda conciencia para un compromiso sincero a favor de la paz. y que Dios nuestro Señor perdone a los que hacen la guerra, a los que hacen las armas para destruirse y convierta su corazón. Oremos por la paz en la amada Siria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.